Rotaciones Pitlant de Neubilate. Empezamos aquí con Elemental Ulti Neubilate. Básico Elemental de Mona. Elemental de Kazuha. Ulti de Kazuha. Ulti de Xiangling. Ulti de Mona. Y aquí empezamos con este cargadito de Neubilate. Un Elemental y cargado nuevamente de Neubilate, haciendo esta sala en menos de 20 segundos. Muy buenas a todos, gentita de YouTube. Yo soy Mario Destroyer y esta es mi guía de Neubilate. Como pueden ver, Neubilate es un personaje que arrasa con su daño personal. Es un personaje que cuenta con uno de los ataques cargados más poderosos del juego y de manera free to play. Y en esta guía te enseñaré a armarlo, pero empezaremos por sus talentos para que puedas comprender cómo funciona. Como dije al inicio, Neubilate es un personaje de ataques cargados, por lo que deberás mantener presionado el click para cargar su habilidad. Sin embargo, esto es muy lento y él cuenta con otras habilidades para poder spamear sus ataques cargados. Una de ellas es su habilidad elemental, que luego de activarla hará un pequeño daño y colocará 3 gotas pinigenias. Estas 3 gotas solo aparecen cuando le haces daño a un enemigo. Si no hay un enemigo cercano, no colocará ninguna gota. Cuando tengas esas 3 gotas, puedes utilizar el cargado y verás que sale automáticamente. Algo adicional a contar es que estas 3 gotas te van a curar. La curación va a depender del nivel de tus ataques normales. Y cuando estés realizando un ataque cargado y hagas daño a un enemigo, tu vida disminuirá en cierto porcentaje. También dependiendo del nivel de tus ataques normales. Y no creas que esto es algo negativo, por el contrario. Es muy bien aprovechado por el nuevo set Cazador Fantasmal. Que nos dice que si nuestro personaje aumenta o disminuye su vida, aumentará su probabilidad crítica en 12% cada vez. En este ejemplo, voy a curar con Cookie 3 veces a Newbillade para que veas como aumenta esta probabilidad crítica. En la práctica, esto no es necesario ya que él mismo puede bajar y subir su vida, pero tendría que probarlo con un enemigo. Gracias a este set de 4 piezas, puedo pasar de 54% de probabilidad crítica a un 90%. Además, ya expliqué que Newbillade se cura a sí mismo, así que no hay razón para preocuparse. Algo que olvidé mencionar es que su habilidad elemental tiene un ataque de Neuma. Que puede aturdir enemigos con Ousea. Para que lo entiendan cualquiera, doradito aturde a Azulito. ¿Estamos? Facilito. Su habilidad definitiva nos habilita 6 gotas que luego podemos aprovechar para hacer 2 ataques cargados. Su primer talento pasivo aumenta el daño de nuestros ataques cargados cuando alguien en el equipo hace reacciones de Hydro. Su segundo talento pasivo le da daño a Hydro mientras más cerca se encuentre del 100% de su vida máxima. Una recomendación importantísima es no subir ni la elemental ni la definitiva de nivel. ¿Por qué? Estas habilidades no aumentan el daño de Newbillade, solamente lo hace el ataque normal. Esto es lo único que vale la pena coronar. Las otras dos habilidades no son necesarias. Las puedes dejar al 1 y vas a conseguir el mismo daño que yo. Pasemos a sus mejores armas. Como primer puesto tenemos su arma de banner, escrituras del fluir sempiterno, la cual tiene 88% de daño crítico, nos da 16% de vida, nos aumenta el daño de los ataques cargados y además nos da recarga de energía. Bastante completa el arma. Es un arma bastante curiosa porque al ser un arma que da bastante daño crítico, deja en un ratio bastante ridículo la probabilidad y el daño crítico. Claro, aprovechando obviamente el set de Cazador Fantasmal, el cual nos está dando ya la probabilidad en este caso. Este equipo me gusta bastante porque puedo utilizarlo a él como si fuese un hipercarry a Newbillade. Entonces me agrada bastante la idea de que puedo utilizarlo a él de manera consistente, con un daño fijo y que eso puede dar un buen tiempo incluso. Aquí presiono F1 para las partículas para que se queden ahí quietas y nos dé la recarga justo. Aquí le meto otro cargado más. Falta un elemental aquí y con este cargado de aquí debería morir ya. Es más o menos el daño que tiene esta arma, es bastante fuerte. Otras armas que recomiendo, por ejemplo, podría ser el Jade Sacrificial. Lamentablemente es un arma de pase, por lo que conseguir la refinamiento 5 podría costar 50 dólares y de repente todos no tienen acceso a eso, pero sería pues la segunda mejor arma. La tercera mejor arma podría ser Oración Perdida de los Vientos Sagrados. Es un arma del banner permanente, así que puede ser que tengas hasta incluso refinamientos de esta arma. Como opción más free to play podría ser el prototipo Ambar, un arma bastante fuerte también, que nos da vida porcentual y además tenemos una regeneración de energía para poder lanzar nuestra definitiva constantemente. Es un arma muy buena, de manera estándar, de manera free to play y la recomiendo por encima de muchas otras de 4 estrellas. He visto que hay gente que está usando Sinfonía de los Merodeadores, está bien, pueden usarlo por el daño crítico, pero recuerden que el valor de daño elemental tiene un rango de suerte, el cual te puede salir ataque, te puede salir maestría y esas estadísticas no te sirven. Sucede lo mismo con la Axioma de la Kagura, que es un arma que da daño crítico y que da bono daño elemental, pero ese daño elemental, para que lo puedas conseguir, tienes que utilizar la habilidad elemental 3 veces. Eso en Nubileid no va a pasar, sus ataques cargados no son su habilidad elemental, y por ende solamente te serviría el daño crítico. También investigué un poco y encontré los cálculos de Zayef 77 respecto a las armas para Nubileid, donde podemos ver el Rise of Eternal Flow, o sea el arma promocional de Nubileid, en primer lugar, seguido de la Sacrificial Hade, que es el arma del pase, en R5 y en R1. Hades Fall Splendor, espero hablarlo bien en inglés, no lo sé, es el arma promocional de Baizu, y los Briars es la oración perdida de los vientos sagrados. Y por último le sigue prototipo ámbar en R5. Así que no se sientan mal de usar esta arma, la verdad es que está bastante fuerte, yo sé que a algunos de repente les va a costar al inicio conseguirla, ya que de todas maneras necesitas material del herrero para poder forjarla, pero es un arma espectacular y se los voy a demostrar. En este intento uso el equipo que ya les dije que más cómodo me siento usando a Nubileid, y hago una rotación específica donde no utilizo la ulti de Mona en los primeros 30% de vida en el Oni Samurai. En este momento utilizo la definitiva de Nubileid para preparar mis dos cargados siguientes, y empiezo a rotar nuevamente aplicando Sombra Verde Esmeralda con Kazuha, la definitiva de Mona para agufar el daño, el escudo de Songli para remeter con los dos cargados directos de Nubileid. Seguido de su elemental y su definitiva nuevamente, y así conseguir esta sala del piso 12 en 38 segundos. Continuemos con sus mejores artefactos. En artefactos recomiendo el set de 4 piezas del cazador fantasmal. Ya antes he mostrado cómo funciona y que puede darte 36% de probabilidad crítica a Nubileid, ya que este baja y aumenta su vida en el proceso de lanzar sus ataques cargados. Como segundo mejor set está el set de 4 piezas de corazón de las profundidades. Yo no farmearía este set para Nubileid, pero si tienes uno antiguo o estás farmeando al mismo tiempo para otros personajes de un segundo team, como es el de Permafrost, te puede ser útil. Nubileid es un personaje bastante fácil de buildear. También podrías utilizar piezas variadas de 2 y 2, como Geo Armada que da 20% de vida, Murukasha que también da 20% de vida, Sueño de la Ninfa que está al lado y que te da 15% de daño hidro. Recuerda que todo esto es provisional. Mientras conseguimos un set de 4 piezas del cazador fantasmal, el cual recomiendo farmear ya que tenemos al lado compañía dorada. Un set muy fuerte también que le sirve actualmente a Fischer, personaje que posiblemente también hayas conseguido en el banner tirándole a Nubileid y que es un personaje excelente en Constelación 0. Hago mención de advertencia de no farmear Reminiscencia para Nubileid. Obviamente, Emblema y Reminiscencia siguen siendo buenos artefactos para el resto de tu equipo, pero no para Nubileid, ya que este set le quitaría energía a Nubileid y él la necesita para poder tirar su definitiva y conseguir 2 cargados más. En síntesis, necesitamos lanzar definitivas. Reminiscencia no es el set para Nubileid. En cuanto a las estadísticas, la flor y la pluma básicamente son estadísticas de vida y ataque, el reloj va a ser de vida porcentual, el cáliz de daño hidro y la tiara de probabilidad crítica. Estos últimos 2 artefactos pueden variar, el cáliz puede ser también vida porcentual y la tiara también puede ser vida porcentual. Eso va a depender un poco de las subestats de esos artefactos que te salgan, porque eso depende de tu suerte. Trata que todas las subestadísticas sean de probabilidad y daño crítico, para que de esa manera sea mucho más fuerte tu Nubileid. Búscale vida porcentual, no le busques ataque, no le busques defensa, no le busques maestría, esas estadísticas no le sirven. Les recuerdo que si tienen problemas con cualquier build de cualquier personaje y o formación de equipos, pueden ingresar a mi Discord, donde pueden pedir ayuda con revisiones de personajes. Lo único que debes hacer es mandar una imagen de lo que te preocupa o no sabes buildear o no estás tampoco tan seguro si podría ser mejor. Todos ustedes son bienvenidos. Me olvidaba mencionar que el sábado 30 de septiembre vamos a sortear 10 bendiciones lunares en mi canal de Twitch, así que los espero por allá. Continuemos con sus constelaciones. Sinceramente, no necesitas ninguna. Todos los clips de daño de Nubileid en este video son del mío, el cual, como puedes ver, lo tengo hace cero. Sin embargo, si a ti te gusta mucho el personaje, adelante. Yo voy a comunicarte cómo funciona cada una de ellas. Con la constelación 1, ganas una carga de su talento pasivo, el legado draconiano. Por ejemplo, yo en mi equipo uso a Songli, Mona, Kazuha y Nubileid. Gracias a Songli hago cristalizados, y gracias a Kazuha puedo hacer torbellinos. Estas dos reacciones me permiten ganar dos cargas del talento pasivo y llegar hasta 125% de mi daño de ataque cargado. La constelación 1, si yo la obtuviese, me daría esa última carga llegando a 160% de daño, además de aportarme resistencia a la interrupción. La constelación 2, añade daño crítico a las cargas del legado draconiano, pudiendo conseguir hasta 42% de daño crítico en nuestros ataques cargados. La constelación 3, añade 3 niveles más a los ataques normales, y no a la elemental o definitiva como en otros personajes, y esto se agradece muchísimo, ya que tanto la elemental como la definitiva no son las mayores fuentes de daño de Nubileid. Constelación 4, cuando Nubileid recibe una curación, genera una gota, pudiendo ocurrir una vez cada 4 segundos. La constelación 5, añade 3 niveles al daño de la definitiva. Normalmente, cuando ejecutas un cargado, Nubileid absorbe solo 3 gotas. Con la constelación 6, puedes absorber más gotas, y con cada una de ellas, amplificas el tiempo de duración del ataque cargado en un segundo. Además, aparecen 2 ataques cargados adicionales, que golpearán al enemigo cada 2 segundos. No sé hasta dónde llegará el daño con esta constelación, pero un seguidor de mi canal me dijo que me prestaría su Nubileid C6. Así que más adelante les traeré videos sobre ello. Equipos de Nubileid A continuación les mostraré gameplays y builds de cada equipo que he trabajado hasta el momento. Seguramente faltarán muchos equipos más, porque estamos a dos días de que ha salido el personaje. Tengo que advertir, eso sí, que el equipo de vaporizado de Nubileid, es un equipo bastante complejo a la hora de realizar la rotación. Y si este video tiene suficiente apoyo, podría ser un video dedicado para explicar no solamente ese, sino cada uno de los equipos que se encuentran en este video al final. Cualquier duda que tengan, déjenla en la caja de comentarios y no se olviden de participar del sorteo. Nos vemos. ¡Gracias! Cualquier ¡Gracias! Cualquier 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!